¡Hey! ¿Qué pasa? Que hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal Sí, señores, bienvenidos y bueno Hoy vamos a aprender a utilizar las variables y los flags, ¿vale? Vosotros estaréis viendo esto y diréis Immortal, ¿qué coño estás haciendo con tu puta vida? No entiendo una mierda Bueno, quizás sí, me estoy columpiando, pero bueno Chicos, a lo que voy Vamos a pasar a aprender a utilizar variables y flags Esto ya es un paso un poco más avanzado del scripting, ¿vale? Y bueno, como me estaba centrando mucho en el apartado gráfico Quiero basarme un poco a los scripts Que esto también va a ser muy útil para hacer muchos scripts Y realmente los scripts se basan en imaginación Pero bueno, voy a dejarme rollos y voy a empezar a explicar Hay una serie de números, ¿vale? En el room de FireRed Que se pueden utilizar para asignarle otros números Y detectarlos con otros comandos, ¿vale? Que sería con compare Y dependiendo de si ese número que está asignado en la comparación Es o no, pasará una cosa o otra ¿Vale? No sé si me he explicado bien Pero vamos a pasar a hacer el ejemplo Muy bien Esto es una variable, ¿vale? 7, 0, 5, 0 O 7, 1050 Está desde 7, 0, 0, 0 Es decir, así Hasta 7, F, F, F Podríamos usar, por ejemplo, 7, A, D, 1 O 7, F, F, A O 7, A, F, F O 7, 0, 0, 1 O lo que queramos, ¿vale? Yo en mi caso voy a utilizar 7, 0, 5, 0 ¿Vale? Y este número va a tener, por decirlo así Un número asignado a él, ¿vale? O sea, esto de aquí va a ser un número fijo Entre todos los que os he mencionado, ¿vale? Podéis escoger el que queráis O lo que más os guste Y va a tener como un número asignado, ¿vale? En este caso vamos a hacer que tenga el número asignado 1 Hay tres comandos diferentes para las variables Está set var Que es el que suelo utilizar yo, ¿vale? Que esto es para hacer que tenga ese número Después está add var Así, add var 0 por 7, 0, 5, 0 Que sería el... La variable que queremos utilizar Y aquí ponemos el número de... O sea, el número que queremos añadir Si, por ejemplo, imaginad Que aquí, como ya está en el número 1 Aquí pondríamos, por ejemplo Que le queremos añadir 6 Y lo que pasaría Es que se quedaría en... La variable tendría De número asignado 6 Porque primero le habríamos puesto el 1 Y después le hemos añadido 5 Entonces quedarían 6 Después el otro que no lo suelo utilizar Bueno, chicos Perdón por el corte inesperado Pero no me acordaba de cómo era Y es sub... Perdón, sub var ¿Vale? Y esto lo vamos a poner a... 7, 0 por 7,050 0 por, por ejemplo, 4 Entonces aquí se quedaría la variable en 2 ¿Vale? Porque tenemos, como ya hemos dicho antes Le hemos puesto 1 Después le hemos dado add var Y se ha quedado un 6 Pero ahora le restamos 4 Y se quedan 2 ¿Vale? Yo el sub var nunca lo utilizo Porque puedo utilizar set var Y para mí es mucho más cómodo Pero bueno Podéis utilizarlo Podéis echarle imaginación Podéis hacer lo que queráis Bueno Una vez he explicado esto Las variables ¿Vale? Después vamos a pasar a las flags Primero una cosa Después otra Bueno Acabo de mover el micro Para que se escuche un poquito mejor Y Voy a explicar Voy a pasar a explicar en sí El... El script ¿Vale? Aquí está el dynamic Que es para buscar la dirección libre El inicio Que esto es indispensable El lock Que lo podemos utilizar Si queremos o no ¿Vale? Yo en mi caso como va a ser Que vamos a hablar a un... A una persona Pues lo pongo Y el face player Para que nos mire la persona Que le estamos hablando Y después este ¿Vale? Que este es bastante útil también Va a ser un compare Este lo que va a hacer es Va a comparar El número O sea Va a comparar una variable Y su... Su prefijo Por decirlo así Su número asignado ¿Vale? En este caso Lo que hace es comparar Si 7050 Tiene el número 1 asignado ¿Vale? Entonces Si no lo tiene asignado Lo que pasaría es que Directamente pasaría Al msgbox este Que sería mensaje 1 Y si lo tiene asignado Que pone aquí If ¿Vale? Es if 0 por 1 Es decir Si esto ocurre En el if Solo podemos poner 0 por 1 O 0 por 0 ¿Vale? El 0 por 1 es Si esto es verdad ¿Vale? Por decirlo así Si 7050 Está en 0 por 1 Tenemos que poner If 0 por 1 Y si queremos Que detecte Si no está así Y en caso de que no esté así Vaya a otro lugar Sería If 0 por 0 ¿Vale? En vez de 0 por 1 0 por 0 Si queremos que detecte Que no está Que no está en ese número ¿Vale? Imaginad que queremos Que tenga cualquier número Menos este Lo que vamos a hacer es Poner el número que queremos Que no esté Y ponemos If 0 por 0 ¿Vale? Y después exactamente lo mismo Después va a ser el GoTo Que va a hacer que vaya A la otra dirección Que es Esta de aquí Inicio 2 Y En inicio 2 Lo que hacemos es Poner Un momento Poner el Este segundo mensaje Que es mensaje 2 Y Cuando se acaba el mensaje Ponemos un setbar 7050 Para devolverlo a estar 0 por 0 ¿Vale? Vamos a compilar esto Y vamos a comprobarlo Yo ya lo tenía aquí Todo abierto Todo preparado Porque ya lo he grabado antes Le he dado a F10 Sin querer Es decir a pausar Últimamente el canta Así a medirnos los huevos Inflados Pero bueno Vamos a comprobar En fin Perdón Bueno Perdón No Encima os hago el tutorial Más corto Pero bueno Más eficaz Bueno Salimos por aquí No me gusta nada La música Tío Seguramente la quite Bueno Hablamos con el No Primero Vais a ver Que no tengo nada Por cierto Voy a ponerlo en Fast Y Nos va a decir Mensaje 1 Mensaje 2 Mensaje 1 Mensaje 2 ¿Veis? Cada vez nos dice una cosa Vamos a poner otro ejemplo Para que os quede más claro ¿Vale? Y lo que va a pasar es que aquí Vamos a añadir un Give Pokémon Give Pokémon 0 por 6 Que vamos a utilizar Y 0 por 28 Que es en decimal El nivel 40 ¿Vale? O sea 40 en decimal Si lo pasamos a que sea decimal Es 28 Así que eso Vale Ahí está Lo que estamos haciendo Es que nos dé un Charizard A nivel 20 A nivel 40 Perdón Sin ningún objeto ¿Vale? Esto Lo deberíais saber Porque es otro tutorial En fin No me voy a parar A explicarlo Después Lo que va a pasar Es que va a activar Esta setbar Y va a hacer Que si Nos ha dado ya El Pokémon Que por cierto Voy a añadir la set Flag 0 por 8 2 8 Que esto va a hacer Que active el menú Pokémon Si nos ha dado ya Va a comparar Si nos ha dado ya el Pokémon Y en caso de que nos lo haya dado Pase al inicio 2 Entonces aquí Vamos a quitar El 0 por 0 Y ya no va a volver A decirnos Esto de aquí ¿Vale? Ya no va a volver A darnos el Pokémon Ni nada Se va a quedar Siempre Para siempre A decirnos esto Y tal cual Pues podemos hacer Por ejemplo Que tenga setbar 0 por 7 05 0 por 2 Y podemos poner Aquí Primero Otro compare 7 05 0 0 por 2 Y aquí Un if 0 por 1 Go to Arroba Inicio 3 Y esto lo que haría Es Primero nos daría El Pokémon Después nos daría Un mensaje Y después Podríamos poner Otra dirección ¿Vale? Arroba Inicio 3 Y aquí que nos diga Otra cosa diferente ¿Vale? Pero bueno Eso ya es cuestión De imaginación No me voy a parar A explicarlo Porque son Variantes ¿Vale? Del script Que podéis imaginar Vosotros mismos Aunque yo lo explico Para que lo hagáis Con más seguridad Para que no tengáis Que investigar Vosotros Bueno Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer Es cambiar el mensaje este Vamos a decir Toma Este Pokémon Que no lo quiero Inmortal Y sus megatextos ¿Eh? Bueno Seguramente En el próximo tutorial Os enseñaré A Espérate Espero que lo utilices Bien Por ejemplo ¿Vale? Tampoco No vamos a poner aquí Piqui Miquis Cuando vamos a compilar esto El próximo tutorial Seguramente será De Sobre editar Los Pokémon Ya existentes ¿Vale? Porque yo He añadido nuevos Y da muchos errores Así que os recomiendo Añadir los ya existentes Que dudo Que utilicéis los 300 y picos Que hay Entre Kanto Yoto y Joven Así que chicos Reemplazamos Que no nos va a dar problemas Os lo voy a asegurar Y va a ser mucho mejor Creedme Bueno Aquí vemos Que yo no tengo Nada activado ¿Vale? No tengo el menú No tengo ningún Pokémon Y Ahora vamos a hablar Con este tío Y nos va a decir Toma este Pokémon Que no lo quiero Vamos a tener El menú Pokémon activado Y aquí va a estar Nuestro Charizard A nivel 40 Vale Ahí está Y Ahora si le volvemos a hablar Espero que lo utilices bien Uy Bueno Aquí he tenido yo Un pequeño fallo Que ha sido Que no le he quitado El Set Bar Este ¿Vale? Así que Perdonadme Pero bueno Pero bueno En fin Soy gilipollas ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta Por favor Vale Vamos a ponerle esto bien Ya veis que Siempre 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 Bueno Siempre no Pero Runhackear Sobre todo En el mundo del Scripting Es muy difícil Y siempre nos vamos a estar equivocando Y a base de errores Al final Se acaba aprendiendo ¿Vale? Son fallos tontos ¿Vale? Que se cometen Porque no te das cuenta Pero que pasa ¿Vale? A ver Nos dice Toma este Pokémon Que no lo quiero Ahora nos dice Espero que lo utilices bien Y ahora ya Si que nos dice Espero que lo utilices bien Todo el rato ¿Vale? Ahí está Espero que lo utilices bien Y no nos lo vuelve a dar ¿Vale? Porque ya lo tenemos una vez Ya no nos lo vuelve a dar Y por mucho que nos vayamos del mapa Y volvamos a entrar Y le hablemos Pues nos va a decir todo el rato lo mismo Así que bueno Realmente Las variables Hasta aquí ¿Vale? No os voy a enseñar más Porque realmente es esto Después Os voy a enseñar A utilizar Las Flags Que esto si que no lo tenía preparado Pero va a ser muy fácil ¿Vale? Va a ser muy fácil Voy a utilizar Este Este script Ya Que lo he utilizado ¿Vale? Por ejemplo Vamos a hacer que nos de Yo que se Un Blasters Por ejemplo A nivel No se que nivel va a ser este Pero bueno Le vamos a poner Y vamos a utilizar Las Flags No me acuerdo si era Compare Flag Puede ser No Bueno No recuerdo bien El comando de las Flags Así que voy a pausar Un momento Vale chicos Ya está Ya os digo Yo las Flags No las utilizo Porque No me suelen Hacer falta ¿Vale? Y bueno Os voy a dejar aquí Una lista De las que podéis utilizar Podéis utilizar desde 0x200 Hasta 0x29F Podéis utilizar Desde 0x500 Hasta 0x79F Podéis utilizar desde 0x1000 Hasta 0x19 No 1 ¿Cómo era? 1,09F ¿Vale? Bueno Por ejemplo Podríamos utilizar Yo voy a utilizar La 200 250 Por ejemplo Y lo que vamos a hacer es Aquí en vez de SetBar Vamos a poner SetFlag 0x250 Por ejemplo Que la podemos utilizar Sin problemas Y Aquí lo que vamos a hacer es Un CheckFlag ¿Vale? 0x200 Era así Mierda Flag Lo he puesto mal 0x250 Y ahora vamos a poner Y ahora vamos a poner If 0x1 GoTo Arroba Inicio 2 ¿Vale chicos? Una vez hecho esto Es que realmente es lo mismo Solo que la flag puede estar Activada O desactivada Si yo ahora aquí Pusiera otra vez El SetFlag 0x250 Pasaría a estar Desactivada ¿Vale? Las flags Son como las variables Pero no tienen números Que se puedan asignar Por eso yo no las suelo utilizar Porque son menos útiles Así que bueno Básicamente es esto Pero bueno Es una opción Que podéis utilizar Pero que a mi no me gusta utilizar Entonces Después de haber hecho esto Podríamos utilizar Esta SetFlag Hay SetFlags Específicas Que creo que ya lo he dicho Que sirven para cosas específicas Es decir Que ya están pilladas Y no se pueden utilizar Bueno Aquí Después por ejemplo Podría poner ¿Cómo era? Era Podría utilizar SetFlag 0x250 O podría utilizar ClearFlag Creo que era así 0x250 Sí Que no recuerdo muy bien Para que era Así que Lo que podemos hacer siempre Es darle ayuda de comandos Y buscar ¿Qué significa? Aquí pone ClearStValue of a flag Es decir Que haría realmente lo mismo Que si pusiéramos SetFlag 0x250 Otra vez ¿Vale? Creo Creo que si lo utilizas Por segunda vez Se desactiva ¿Vale? No lo tengo muy claro Pero creo que sí Así que bueno Básicamente sería esto Vamos a comprobarlo ¿Vale? Bueno Vamos a compilarlo Ahí está Vamos a poner esto así Archivo Y guardar Uy Guardar como no Guardar como no No quiero Archivo Guardar Ahí está Ahora vamos a ir a El Visual Boy Advance O a nuestro emulador El que queramos Vamos a cargar esto Vamos a salir hacia afuera Vamos a ver Que no tenemos Ningún Pokémon Y me voy a poner el texto Rápido Porque Si no No te lita Bueno Vamos a hablar con este señor Y me va a decir Toma este Pokémon Que no lo quiero Ahí está Nos va a dar el Pokémon Va a ser un Blastoise A nivel 32 Mira que bien Muy chetado Muy chetado Bueno Vamos a hablarle otra vez Y nos va a decir Espero que lo utilices bien Espero que lo utilices bien Espero que lo utilices bien Y vamos a cambiar de mapa Vale Vamos a cambiar de mapa Y vemos que nos va a decir Todo el rato Exactamente Vale Vemos que tenemos Solo un Pokémon Y yo creo que hasta aquí Llega el tutorial chicos Dale like Entra en Twitter En Twitter Por favor Os dejo por aquí arriba Mi nombre de Twitter Para que me digáis Lo que queréis En el siguiente tutorial Porque siempre estoy preguntando Que queréis en el siguiente tutorial Y nadie me contesta Y después Me matáis a comentarios En los tutoriales De que suba más Y que no sé qué Que sea más constante Y mucha mierda Así es que por favor chicos Por Fa Por No seáis cabrones Y decídmelo por Twitter Que yo lo veré Cuando tenga que hacer nuevos vídeos ¿Vale? Bueno Pues espero que os haya gustado Este tutorial Que le deis a like Si es así Y que os doy Adiós Hold up Swirl